El comercio electrónico es una excelente alternativa para realizar tus compras de fin de año, ya que puedes hacerlo desde tu celular, tablet o computador de manera segura, tranquila y desde la comodidad de tu casa. Pero también debes prestar atención a los riesgos digitales. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 consejos para hacer tus compras de fin de año de manera digital. 1. Evita caer en el phishing. El phishing es un delito cibernético en el que te envían correos electrónicos para que visites páginas web, bancarias o comerciales falsas en las que te piden tus datos financieros. Comprueba siempre su procedencia. 2. Verifica los links de mensajes de texto. Es muy común que te lleguen mensajes de texto con promociones que indican seguir el link. Antes de hacer clic en el enlace, asegúrate que reconoces el usuario. 3. Utiliza los servicios postventa. La mayoría de los comercios en línea tienen canales postventa que permiten hacer seguimiento al proceso de envío de tus compras. Allí también encuentras números telefónicos o correos de contacto. 4. Revisa que existan diferentes canales de pago. Una forma de comprobar que la página web es legal es cuando te permite pagar por diferentes canales de pago reconocidos, además del pago con tarjeta de crédito. 5. Extrema las medidas de higiene al recibir los productos. Aunque las empresas de domicilios cuentan con sus protocolos de higiene, es recomendable que realices el proceso de limpieza y desinfección de los productos que recibes. 5. Aprovecha las ventajas del comercio electrónico para tus compras de fin de año. Y si llegas a ser víctima o tienes sospechas de hechos fraudulentos en la red, denuncia en la página caivirtual.policía.gob.co. ¡Suscríbete al canal!